¿Cómo estás actualmente, Julián? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo me ves? Pues es la mitad de cómo estoy, o sea que fíjate, calcula. Julián, te vemos estupendo, además has vuelto a revolucionar las redes sociales con esa foto sin camiseta. ¿Qué es lo que haces? Que las tienes a todas y a todos, yo creo también ya. Pues fíjate que lo único que hago es hacerme una foto sin camiseta, cosa que antes nunca había hecho. Yo creo que es un poco el efecto de hacer algo que no se esperaba, ¿no? Pero bueno. ¿Cuál es la relación actual que hay con tus hermanos? No tengo relación, no es mala, no es buena, simplemente no hay relación. No hay relación, no hay relación, ellos tienen su vida, yo tengo la mía. Yo lo único que deseo y espero es que sus logros y sus éxitos se cuenten por montones, que yo los celebraré, pero entendemos la vida de distinta manera.